Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié Date el corazón, date hoy por vos, y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta, que tú verás El silencio de mi voz, diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor, podés primer Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén, mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé Tu poeta y tú verás El silencio de mi voz, diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor, podés primer Mi ternura Mi ternura veas Un silencio de mi voz, de mi amor, podés primer Mi agedo y tú verás Tu poeta y tú verás Un silencio de mi voz, de mi amor Porés eterno, tu le sifery Poeta y tú verás Y el silencio de mi voz que dice te amo, mi princesa, mi primavera, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Y el silencio de mi resultado de mi cotid configured y prometo amarla, respetarla, animarla, honrarla, consolarla y protegerla en un tiempo de införiedad y de salud, en riqueza y pobreza y mantenerme fiel hasta que la muerte nos separe. y el símbolo de esta unión hago entrega de este ar yo Diana Villanueva Torres ante Dios y los testigos como Pablo, como mi legítimo esposo para vivir con él conforme ordenado por Dios en santo estado de matrimonio y prometo amarlo, honrarlo consolarlo y protegerlo en tiempo de enfermedad de salud, en riqueza y en pobreza y hasta mantenerme fiel hasta que la muerte nos separe y el símbolo de esta unión y el amor que nos donemos le traigo este ar un solo abrazo lo que representa fue una sola vida el silencio de mi voz diciendo te amo ellos dan en el pie el agua en una sola copa lo que va a resultar es un agua en una sola carne y mi amor y mi amor me conoces bien siempre te amaré aunque estén un rey toda tu estaré seré tu poema todo lo suelo ser tú serás mi rey mi única mujer tú serás mi aliento tú serás mi aliento tú serás mi edad bendice, padre, el futuro de ellos oh Dios, que ellos sean una sola carne y que demuestren que son tus hijos oh Dios temeros de ti ahora, padre ellos han fundamentado ser fieles hasta la muerte ante la sociedad civil y ante ti Dios Todopoderoso el silencio de mi voz diciéndote amor mi princesa mi primavera y te amo y mi amor eres mi me ahora una sola familia y te amo 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 poeta y tu verano Y el silencio de mi voz que dice te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida mariposita Prisionera de este amor que no se rinde Que no se rinde Nunca me cansaré de amarte Solo le pido a Dios del cielo Que me haga mejor de ti Está muy bien Aplausos Aplausos Mi vida en mi ternura Toda te la doy Que no tengas miedo Pero yo aquí estoy Tu poeta Que tu verás El silencio de mi voz Diciendo te amo Diciendo te amo Amén Ves Gracias por ver el video.